Hola, qué tal, buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro, de Trader College. Este es el informe diario para el día martes 21 de septiembre de 2010. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza a 1.3125 en estos momentos, con tendencia al cista en el gráfico de 4 horas, y con un máximo hasta el momento en 1.3150. De todas maneras, el primer objetivo al cista se ubica justamente en esa zona, un poquito por encima, 1.3160 sería que fue el máximo de la semana pasada, y superando el mismo 1.3185 y 1.3215 van a ser los siguientes objetivos. Si no supera este primer objetivo, se podría formar una figura de cambio de tendencia, esto es un doble techo, cuyo objetivo estaría, por supuesto, mucho más abajo del nivel actual, pero para lo que queda del día 1.3110, tal vez muy cercano al precio actual, 1.3085 y 1.3060 son los objetivos, los soportes para considerar. Hay una divergencia entre el indicador de momento, que marca un probable retroceso del euro, y la curva de precios, así que a tenerlo muy en cuenta. La libra esterlina está cotizando a 1.5520 en estos momentos, con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, y soportes en 1.5495, 1.5495, esa es la zona, 1.5493 sería el punto, que es el 61.8% de este movimiento, de que se inició en el mínimo 1.5347, que tuvo su máximo en 1.5728. Si superase el primer soporte, 1.5465 y la zona de 1.5440 van a ser los próximos soportes a considerar. En la dirección alcista, 1.5560 y 1.5585 son las zonas de resistencia. El dólar yen está cotizando a 85.40 en estos momentos, con una ligera tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, y soportes en 85.25, 85 y 84.75, y objetivos alcistas en 85.95 y 86.25. Como se ve en el gráfico diario, no ha podido superar el precio, una línea de tendencia bajista muy fuerte, que provenía ya desde el mayo de este año, y que ha tenido varios puntos de apoyo, pero finalmente no ha podido ser, por lo menos por el momento, superada. El dólar canadiense, cotiza 1.0313 en estos momentos, un poco caído ahora el dólar canadiense por un dato de inflación conocido hace minutos, con ligera tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, y objetivos en 1.0335, 1.0350 y 1.0375, similares a los de la víspera, soportes en 1.0285 y 1.0250. El dólar australiano está cotizando a 0.9465 frente al dólar, con tendencia ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas, teniendo en cuenta este último movimiento, por supuesto el sesgo alcista muy evidente desde agosto de este año, y con objetivos en 0.9495, 0.9530, soportes en 0.9420 y 0.9390. Finalmente el peso mexicano, cotiza 12.7550 frente al dólar, con una tendencia todavía bajista en el gráfico de 4 horas, y soportes en 12.73, 12.70 en dimensión alcista, y superando esta línea de velocidad que ya ha querido superar varias veces y no ha podido el precio, 12.81 y una línea de tendencia en 12.84, que por ahora está marcando el movimiento bajista de este par. Señores, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana miércoles. Gracias. Gracias. Gracias.